¿Qué representa la nueva obra del edificio para los bloques legislativos? Bueno, yo creo que primero representa una comodidad, tranquilidad en el trabajo, una mejor organización interna, inclusive la legislatura, porque van a ser edificios, casi estamos integrando el 100% de la ciudad legislativa, que le llamáramos desde un principio, y esto nos parece que es importante. Para los trabajadores, para la legislatura, representa tener sus propios edificios, su propia ciudad legislativa, terminar con los alquileres. Nosotros estamos alquilando hoy más de 6, 7 inmuebles aquí en Viedma, con esto juntamos todo en un solo edificio, por lo tanto vamos a tener los bloques legislativos, hacer la reunión y todo lo demás. La inversión va a significar seguramente la generación de mano de obra para muchísimos trabajadores de la conducción, no solamente los trabajadores de la conducción, sino lo que va a significar el movimiento que se hace alrededor de toda esta inversión de 42 millones de pesos, que va a tener que ver con la carpintería metálica, con la carpintería en madera, con electricista, con todo lo que significa el movimiento, y también con todo lo que es el compre local, que va a ser más que importante para nosotros. Lo hemos manifestado en distintas oportunidades, este tipo de obras también mueven al comercio local, y eso es lo que nos interesa. Una obra de gran magnitud, yo creo, de los edificios públicos, si no es la más importante que se ha hecho, es la más importante que se ha hecho. Y como lo decía también el gobernador, de alguna manera es como un regalo también para Viedma los 40 años de la capitalidad. Así que, pero la obra era sumamente necesaria, hicimos los ahorros como corresponde, ahorramos en el segundo periodo del año pasado, en el primer periodo de este año prácticamente, hemos ahorrado casi alrededor de 15 millones de pesos. Lo que nos va a permitir con eso la iniciación también importante de toda esta obra. Así que creo que representa también nuestro compromiso con la provincia, nuestro compromiso con mejorar las condiciones en cada una de las regiones, en cada uno de los pueblos. Y con esto, vuelvo a reiterar, ¿no? Tener nuestra propia ciudad legislativa ya terminada, y a su vez la generación de todo esto que significa mano de obra durante mil días, lo que significa inversión que va a quedar para nuestra ciudad capital de Vida. El proyecto del nuevo edificio es un trabajo hecho por gente de la legislatura. Sí, sí, ha sido un trabajo hecho por el equipo técnico de la legislatura, al cual quiero felicitar públicamente. Lo han hecho, la verdad que ha sido un muy buen trabajo. Así que, bueno, queda ahora esperar que la tarea y el control que se haga con el inicio de la construcción, sea precisamente que nosotros queremos de calidad, con materiales de primera, como corresponde, como debe ser, como debe ser toda obra pública. Por último, usted marcó la importancia de la presencia del gobernador en el acto. Sí, creo que es muy importante. Esto indica que hay un trabajo en conjunto que estamos haciendo con el gobernador, no solamente en cuestiones de obra pública, sino también en todo lo que signifique la política de Estado a nivel provincial. La presencia del gobernador hoy obedece a que ha compartido totalmente esto, cuando nosotros se lo planteamos, ha compartido la inversión, le pareció más que importante. Y bueno, en ese camino también nosotros, con todo lo que se está haciendo en el resto de la provincia, en obra pública, las nuevas inversiones, obras que han sido requeridas hace muchísimos años, hace muchísimo tiempo, y que hoy se están, digamos, empezando a ejecutar. Así que vamos a tener alguna novedad importante también los próximos días, que la va a dar el gobernador seguramente, de otras obras reclamadas durante años, que ya se van a empezar a abrir los sobres. Así que creo que esto es el compromiso que hemos tenido, digamos, empezar a trabajar, empezar a ahorrar, empezar a bien gastar los recursos que tiene el Estado rionegrino en salud, en educación, en las obras públicas que son necesarias para el Estado, que son necesarias para la gente, no para el Estado, que son necesarias para la gente. Así que bueno, creo que de a poco estamos transformando la provincia de Río Negro. Pero yo lo decía hoy, por primera vez en 40 años se paga el aguinaldo y se paga el sueldo junto en este Estado provincial. Este es un hecho más que importante y destacable de cómo se ha ido ahorrando y de cómo se han manejado los dineros los rionegrinos.